Saludos seguidores de la revista Canal News, nos encontramos en un nuevo espacio de Actualidad TI, y esta vez nos acompaña Kenneth Gómez, entrenador regional de producto Sony para nuestra región, en este caso para Ecuador. Kenneth, bienvenido a nuestro programa. Gracias. ¿Cómo estás? Justamente hacíamos un repaso contigo antes de de esta entrevista, de que el canal de distribución acá en el país, pues, tiene tiene esa esa inquietud acerca de que los productos Sony siempre han tenido este alto performance, estas altas prestaciones, entonces queremos contigo un poquito que nos vayas contando algunos temas más bien técnicos, de que ese es tu expertise, de tu performance, de respecto a algunas líneas básicamente. Y con eso puedes aclarar al canal de distribución estos temas, sobre todo de calidad, de cómo se están desempeñando ahorita los equipos Sony. ¿Y qué te parece si con eso comenzamos con la línea de audio? Que en este caso, bueno, como tú sabes, Sony se ha caracterizado por ser pionero en innovación en equipos de audio. Mi pregunta básica es, ¿cómo la marca revolucionó la forma en que tenemos de escuchar mientras nos desplazamos, no? En un auto o caminando, cuéntame. Bueno, sí, esto, Sony continuamente va revolucionando y mejorando todo lo que es el concepto de audio, también de video, pero uno de los más grandes hitos que ha tenido Sony en el tema del audio ha sido primero que todo cuando entró y pudo revolucionar todo este tema del mercado con el Walkman, ante las personas... Yo lo tuve, yo tuve un Walkman. Todos lo tuvimos. Sí, y en ese tiempo las personas llevaban la música con ellos, pero la llevaban en el hombro, llevaban grabadoras grandes o a veces tenían que llevarlas, incluso recuerdo que habían personas que las empujaban en carritos, entre más querían llevar el sonido más fuerte, también lo hacían. Entonces, Sony lo que hizo fue que tú pudieras llevar la música contigo a todas partes y ya no solamente era para que te pusieras en un solo lugar a escucharla, sino que podías correr, podías caminar y al mismo tiempo podías incluso viajar en el metro, en el autobús, en el transporte sin molestar a los demás. Entonces, con Walkman, Sony entró al mercado muy fuerte, fue algo, fue una revolución muy grande, todo el mundo usaba su Walkman, ¿no? Y de ahí en adelante Sony ha ido incluso innovando muchas cosas más en temas de audio, trayendo lo que es el CD, pasamos después a CD gracias a Sony, y también seguimos evolucionando con ese tema con el Blu-ray, y así definitivamente Sony ha ido implementando y revolucionando todo el mercado de la música con estos dispositivos, ¿no? Definitivamente eso ha pasado y como te decía, ¿no? Sony siempre es de esa marca emblemática que acá los ecuatorianos pues la tenemos en medio, entre ceja y ceja con aquellos, bueno, por darte un ejemplo, los televisores Trinitron que, que eran en ese tiempo, que era lo más top que podía ver, ¿no? Entonces, es una marca súper recordada. En este ámbito justamente de la música y del audio, entendemos que Sony pues se ha especializado también en la creación de estos, de su línea de audio y helpful, ¿no es cierto? Correcto. Que cuenta con algunas, con algunas características de tecnología. Danos un poco de detalle de esta, de esta línea, por favor. Sí, actualmente Sony es líder en el mercado de audífonos con noise cancelling. Incluso tenemos modelos que cuentan con hasta 88 niveles de reducción de sonido, los cuales por medio de un procesador, el cual se llama el procesador V1 y adicionalmente un chip UN1, ellos ayudan a que la ecualización y las frecuencias que emite el sonido en el audífono permitan reducir el sonido del ambiente y así tú puedas disfrutar de la música que tú estás, que estás escuchando y no solamente para escuchar la música, sino muchas de las personas que tienen audífonos con, con este tipo de cancelación de ruido, lo usan incluso para cuando van en el avión. A veces te toca por fuerza ir cerca de los motores del avión y es muy incómodo si vas muy cansado. Estos audífonos te ayudan a reducir ese sonido de ambiente y poder descansar mientras viajas también. Indudablemente toda esta nueva era de dispositivos y gadgets, pues nos permiten tener este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? A diferencia de hace muchos años que era otro cantar, como decíamos. Continuando con este tema de audio, cuéntanos, ¿qué equipos de audio recomendarías según el estilo de vida del usuario? Porque muchas veces bueno, tenemos, tú sabes, de usuarios jóvenes, de usuarios estudiantiles, usuarios profesionales, incluso aquellos usuarios deportistas, ¿no? Es común ver a aquellos futbolistas ahí en sus entrenamientos, todos concentrados con sus auriculares, no sé de qué marca serán, pero ya es muy común eso. Cuéntanos, ¿cuál sería un poco tu recomendación en este sentido? Sí, nosotros tenemos productos para todo tipo de cliente que le gusta disfrutar la música. Mira, uno de los productos que más me gusta es, por ejemplo, la serie XB23. Esto es un parlante, un speaker que tiene muy buen sonido y tiene mucha duración en cuanto a su batería. ¿Para qué te puede servir? Para aquellos que les gusta el hiking, el trillo, porque incluso viene con una cuerda a la cual tú la puedes colgar en tu mochila y llevarla a todas partes. Tenemos también productos como la serie XB41 también, que te sirve para escuchar música en tu casa, la puedes llevar contigo al parque. Si eres skater, también puedes llevar el parlante contigo. También tenemos, para los que les gusta hacer ejercicio, nuestros audífonos de la serie XB800, los cuales incluso son resistentes a lo que son salpicaduras y también con noise cancelling. Y no solamente eso, tenemos también otro tipo de productos en lo que es la rama de audio, como lo son, por ejemplo, equipos de sonido, por ejemplo, la serie V73 o V83, para aquellos que también les gusta la fiesta en su casa y buscan un poquito más de potencia, también pueden utilizar estos productos que nosotros tenemos. ¿Están en la gama de barras de sonido, tal vez, los que mencionaste? No, esto ya está en una gama más de equipos de sonido de fiesta, pero también para lo de barras de sonido, actualmente tenemos unos modelos muy buenos que cuentan con lo que son los mejores formatos de audio. ¿Qué modelos nos podrías referir en barras de sonido? En este caso sería la A7000, tenemos la serie A9, estas barras, o en este caso, por ejemplo, la A9 son speakers que te dan el sonido como un teatro en casa. Vienen incluso con formatos para reproducir sonidos de 360 grados, compatibles con Dolby Atmos. Si tú quieres sentirte en tu casa como si estuvieses en el cine, tú definitivamente tienes que comprar un teatro en casa o una barra de sonido Sony que pueda reproducir el sonido Dolby Atmos, que es, por así decirlo, el formato más avanzado en cuanto a lo que es el surround actualmente. Incluso te permite el Atmos poder percibir sonidos por encima de ti. O sea, que eso te sumerge y te da un mayor realismo a la hora que estás tú viendo tus películas. Y más aún ahora en pandemia, ¿no? Que nuestros hogares se han vuelto nuestro centro del mundo, hemos tenido que hacer nuestros cines en casa. Me refiero a un espacio donde podamos ver películas en vez de irnos al cine para el tema del distanciamiento y COVID, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, esas barras, pues, van a caer, caen perfecto para tener esta experiencia de usuario en el tema de audio, en donde tú lo refieres, ¿no? Los beneficios y esas sensaciones de sonido. Así es. Ajá. Bueno, no podemos dejar de lado en esta conversación aquellos equipos para el auto, ¿no es cierto? Tú sabes que estamos regresando a la normalidad, al menos de acá en Quito, en Ecuador, Guayaquil, Cuenca, las principales ciudades, y obviamente muchos usuarios, pues, empiezan a tomar el auto como parte de su vida cotidiana, ¿no? Los traslados muchas veces van de 15, 30, 40, una hora de traslado. Y en ese sentido, justamente Sony prevé un sistema también muy fidedigno para los autos. Cuéntanos respecto a él, Kenneth. Sí, claro. Nuestros equipos para automóviles también cuentan con lo que son las tecnologías más avanzadas en cuanto a lo que es el sonido como tal. Incluso te permiten distintos tipos de conectividad para tu dispositivo. Hoy en día todo se está, por así decirlo, tiene más conectividad, ¿verdad? Entonces, nuestros equipos incluso tú los puedes conectar a lo que es el equipo de sonido del carro y tú puedes beneficiarte de utilizar, por ejemplo, algunos sistemas de mapas para poder navegar y ver esta navegación en el dispositivo como tal. También esto, en este caso, puede, y tiene compatibilidad con Android y también con lo que es iPhone. Una de esas series que nosotros podemos recomendar actualmente es la XAVA 3200, que definitivamente al ser una pantalla táctil, también te da todo lo que es una buena resolución en pantalla. Qué bien, perfecto. Bueno, un poquito para ir concretando. Bueno, le recordamos a nuestros seguidores que nos encontramos con conversando con Kenneth Gómez, entrenador regional de productos Sony, quien está pues compartiendo sus impresiones acerca de la línea de audio que tiene este gran fabricante y que en nuestro caso, pues, nuestros seguidores pertenecen al canal de distribución de tecnología de Ecuador, ¿no? Muchos de ellos, pues, en muchas, en todas las ciudades de Ecuador y que siempre necesitan saber dónde podemos encontrar los productos. Entonces, cuéntanos un poco, Kenneth, además de la línea mayorista, ¿cómo se proveen los, o cómo se encuentran los productos Sony acá en nuestro país? Sí, nosotros tenemos nuestras dos tiendas principales, nuestro Sony Store, en lo que es el Sol en Guayaquil y en Quito también. En Quicentro me parece. Correcto, en Quicentro también lo tenemos. Adicionalmente, no sé si muchos lo sepan, nosotros también tenemos nuestra página online, la cual nosotros distribuimos nuestros productos a nivel nacional en Ecuador, también esto puede encontrar. ¿Puedes hacernos referencia a esa página? ¿Cuál sería? Sí, claro, es en este caso sony.com slash store Ecuador. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Listo, creo que, dime, cuéntame. Otro de los distribuidores que también ustedes pueden conseguir sería, en este caso, su casa, Marcimex, Artefacta, y en todos estos distribuidores van a poder conseguir nuestros productos. Perfecto. ¿Cómo ves tú, un poquito para ir finalizando, lo que resta del año, esta adopción de los gadgets Sony, para un poco aquellos usuarios finales, ¿piensas que va a haber un boom de dispositivos hasta diciembre de este año? Nosotros, en este caso, estamos trayendo nuevos productos innovadores, con un, por así decirlo, con un concepto distinto a lo que hemos visto normalmente. No les puedo dar muchos detalles, porque no se han lanzado. Va a quedar como sorpresa. Sí, sí, me da mucha pena, pero no les puedo dar muchos detalles, pero definitivamente estamos trayendo cosas distintas. Perfecto. Muchas gracias, Kenneth. Esto ha sido una conversación con Kenneth Gómez, vocero de Sony, quien un poco nos ha transmitido muchos temas respecto a otros productos y gadgets que están disponibles en Ecuador por esta prestigiosa marca de tecnología. Kenneth, de nuestra parte, te agradecemos por este espacio y será hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Listo. 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 Listo.